Gracias, señor presidente. Señorías, soy el senador electo más joven de esta Cámara. Seguramente se me escapan muchas cosas de su funcionamiento ordinario y afortunadamente no tengo agotada mi capacidad de sorpresa, aunque es verdad que desde que estoy aquí mi capacidad, esa capacidad cotiza a la baja. Comprendo que el juego político y la actividad parlamentaria nos depare muchas veces escenarios sorprendentes, pero lo que está ocurriendo aquí es para cum laude. Y si mi capacidad de sorpresa cotiza a la baja, cosa que a ustedes supongo les importará más bien poco, desgraciadamente este Senado hoy también cotiza a la baja en credibilidad y confianza ciudadanas. Porque ¿cómo explicamos a la gente esto? Que el Partido Popular quiera la comparecencia del señor presidente del gobierno porque considera de la máxima importancia su testimonio en un asunto determinado, en este caso las demandas del gobierno catalán y sin embargo, aún a sabiendas de que es imposible que el señor presidente comparezca porque ya tenía comprometida su agenda para sorpresa en el extranjero, mantenga esta convocatoria a la que al final el señor presidente no podrá contestarles a ese asunto que ustedes mismos consideran de la máxima importancia para que sea contestada por el señor presidente del gobierno. Ya en serio, señorías, creo que desgraciadamente estamos dando una muy mala imagen a toda la ciudadanía, ciudadanía a la que debemos el máximo de los respetos desde que entramos en esta Cámara y desde que nos sentamos en estos escaños. Un debate parlamentario tiene que ser, sobre todo, un debate parlamentario y no la representación teatral de una mera triquiñuela de esa política del regate corto que por lo menos este senador tanto detesta. Flaco favor estamos haciendo a esta Cámara que lleva tantísimos años en el disparadero de la opinión pública y que precisa además de un cambio profundo para responder a las demandas de la ciudadanía. Hoy estamos un poco más lejos de esos ciudadanos y más cerca de la insignificancia que es justamente lo contrario a lo que aspiramos muchos de los que estamos aquí sentados. Espero que este momento marque un punto de inflexión y podamos a partir de ahora dedicarnos a servir a esa ciudadanía a la que representamos, servir a esa ciudadanía con responsabilidad y con honestidad porque cuando nos han votado, cuando nos han elegido es lo menos que esperaban de todos nosotros. Gracias, señor Presidente.